La forma más habitual de viajar con perros y gatos en nuestro país es utilizando el vehículo propio. En este caso, en el de utilizar nuestro vehículo, tenemos que tener siempre presente que el viaje de nuestro perro o nuestro gato debe ser con total seguridad. Para ello, Royal Canin y el RACE nos proponen que entremos en la página web www.suseguridadpartedeti.com. En esta página web podremos observar muchos métodos de retención en el vehículo, las zonas más adecuadas donde pueden viajar los animales, la mejor forma de que tanto el animal como los que van en el vehículo, las personas de nuestra familia, estén seguras. Un perro que vaya suelto, en caso de accidente, no solamente se va a hacer daño a él, sino que puede causar graves daños a los ocupantes del vehículo. La seguridad es vital en los desplazamientos. Por ello, el viaje con perro y con gato debe realizarse con los productos, con los métodos de retención adecuados, transportines, petrales, correas, enganches a la zona del cinturón de seguridad, lo que sea necesario para cumplir con el fundamento máximo del viaje, la seguridad de todos los que van en el vehículo. Gracias por ver el video.